No me ve, mira, que sí, está abriendo, está abriendo, ay sí, esa cosa, ay, tanta sangre. Mira Alison, rápido, sube, porque ella quiere presenciar. Mira Alison que venga, ella quería ver el otro. Alison, mira otro. Mira, venga acá, que va a salir la hora, vente, corre. Ven, Alison, vente, corre, que va a salir la hora. Míralo, míralo, míralo. No me bloquee la cámara. Míralo, viste, míralo, hola. Primera vez que vi la bola. La bola, la bola. Este video sí que está completo. Mira, mira, sí, sí, desde que le saca eso, otro negro. ¿Por qué todos son negros? ¿Por qué ponen su color después? Mira, pues ella se lo chupa. Dasco, dasco, pero... Sí, mira otro negro. Ay, me negó a rogar a este, ni ninguno se está saliendo a ella. Oh, sí, salió uno. Ay, uno con una manchita. Mira, mira, creo que ese tiene un poco de crema. Ah, sí, ese sí, salió con mancha. Ah, sí, salió con mancha. ¿Es que es como este? Sí, sí, ese salió con mancha. Ese como que se queda aquí, pues, y yo quiero uno que se parezca al té. Ellos están jugando a ciegas. Sí, ese es el que tiene. Están jugando a una tallinita ciega. El que tiene la de mancha brown. Y ese tiene mancha brown. Mira, ese. Ella lo está estimulando. ¿Hora de parto, mami? ¿Qué hora es, ma? Es que no tengo hora para que preguntar a Dani. Mira, todavía no ha chillado. Ella tiene que seguir lo estimulando. Mira, pero se movió. Sí, se está moviando. Ya te movió. Me movió. Bienvenido al mundo. Aunque no puedas ver porque estás ciego. Aunque no sabemos si son macho o hembra. Mami, ¿cuántos tú crees que son hembra o hembra? Hay uno como que se quedó debajo de ella. Mira, ese. Sí, pero no le hace nada. Bueno, ya lo vivió. Ya lo revivió. ¿Habrá más? Ahora tiene que comerse el cordón. Sí. Ahora lo sigue limpiando. ¿Habrá más, mami? Claro que habrá más. Esta pipa era para 10. Mami se ríe, pero es verdad. Mira ese. Está jugada la callidita ciega. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y ahí uno no se puede meter. Mira, ahí hay uno. Porque eso también los estimula. Es verdad que era la brutal. Es como que era la plata, ¿verdad? Oye, mami, como lo cogimos, ¿verdad? Sí. Está debajo de la garganta de ella. Otro ahí. Está jugando la gallinita ciega.